¿Qué es la oportunidad de venir acá? Y pruebas que han hecho algunos investigadores, por lo menos. Bueno, pasemos entonces a la presentación ahora. Brevemente, que son los puntos a tratar. Y una pequeña introducción de VTR. VTR nació en septiembre de 1928 como la compañía Vía Transradio Chilena. Prestaba en aquel entonces servicios de radiotelegrafía sin hilos. Y es la primera compañía privada de telecomunicaciones de Chile. Surgió como la inversión mancomunada de cuatro empresas distintas. La Marconi Company de Gran Bretaña. Telefunki en Alemania. La Radio Corporation of America. Y también la Compañía General de Telegrafía Inalámbrica de Francia. Actualmente, VTR es una compañía propiedad completa de Liberty Global International. Pueden revisar ahí precisamente el sitio web www.lgi.com. Pueden encontrar los datos de Liberty Global y las distintas compañías que tiene tanto en América, donde VTR es la operación más grande, y el resto de las compañías que están principalmente en Europa. VTR ha prestado servicios internet desde 1999 y al 30 de junio de 2014 contamos con 921.000 suscriptores de servicios internet. Bien brevemente, en realidad, DNSSEC. No me voy a meter en el tema porque Mauricio ya hizo un tutorial y vio bien en profundidad el tema, pero principalmente que consiste en cambiar el enfoque actual, por lo menos en el modelo de confianza del DNS en funcionamiento, que es pasar a una verificación precisamente de la información en lugar del actual modelo que corresponde a, simplemente confiamos completamente en la información que nos entregan. Y por tanto, requerimos contar con dos lados de una misma moneda en este caso. Quienes firman las zonas que se publican y precisamente quienes validan también las zonas de las que se solicita información. La infraestructura de DNSSEC en VTR actualmente consta precisamente de servidores de caching y de autoridad que administramos nosotros. En el caso de estos servidores están ubicados en tres POPs distintos en la región metropolitana, en distancia geográfica, obviamente amplia, y actualmente trabajamos con tres productos distintos. VINE 9, en estos momentos VINE 9 lo utilizamos para los servidores de autoridad, Unbound y el Nominum Bantio Cache Server para los servidores de caching que entregamos a nuestros suscriptores. Partimos en el caso de Unbound gracias a una sugerencia que nos hizo en ese momento Mauricio Vergara precisamente cuando hicimos contacto en el NIC por distintos incidentes que tuvimos a partir del terremoto 2010. Y bueno, mantuvimos siempre una comunicación más o menos fluida y dentro de la sugerencia justamente que nos otorgó NIC fue precisamente el considerar el uso de Unbound y nosotros decidimos implementarlo. Y bueno, luego del... Sí, gracias. Luego de la implementación precisamente de Unbound en nuestra plataforma, cuando hicimos una evaluación para poder realizar, digamos, un mayor crecimiento de hardware e invertir un poco más de... realizar una mejor inversión en la infraestructura, dentro de los parámetros justamente de las ventajas que no había Unbound, lo utilizamos como nuestra definición básica respecto a las características que necesitamos y llegamos al Bantio Cache Server de Nominum. Respecto a la implementación de la validación de NSSEC a nivel de un ISP, por lo menos comercial, algunas cosas que siempre hay que tener en mente, principalmente el tema del tamaño de paquetes involucrados y el impacto que ello puede tener precisamente en la infraestructura para los servidores que están utilizando justamente como Caching DNS, el ancho de banda precisamente, cuánto puede impactar en infraestructura, el rendimiento del hardware, y también otras consideraciones en este caso que están relativamente agrupadas, que son el tema del Packet Filtering, DNS y TCP. ¿Por qué en particular? Claro, precisamente porque dentro de la implementación, y bueno, voy a mencionarlo más adelante también, hubo una pequeña anécdota que nos tocó vivir precisamente con el día IPv6 y el día de lanzamiento IPv6, que nos hizo ver precisamente que estos pequeños detalles dentro de la configuración y que no tienen relación directa con los servidores de Caching DNSSEC, sino más bien con el resto de la infraestructura, pueden afectar precisamente la implementación que uno pueda hacer de la validación de NSSEC a nivel de un ISP. Este enfoque un poco de manos a la obra es bien reducido y bien simplificado porque no considera el manejo justamente del root key que se puede ver en ambas soluciones. Y en este caso, claro, se puede implementar en este caso en Bain 9 con las dos líneas de configuración que se mencionan, pero requiere además tener las consideraciones respecto al uso de la llave root, en este caso para las raíces de NSSEC. No se menciona aquí justamente por razones de derevedad el manejo de la actualización de la llave a través de la definición que tiene el RFC 5011. Y bueno, en el caso de lo que se menciona para Unbound, ahí está justamente la configuración para 5011, pero no se mencionan las alternativas de actualización manual que también están dentro del software. para la implementación precisamente de la validación de NSSEC no resulta tan complicada, pero sí conviene poner un ojo en los productos que uno está utilizando y por tanto revisar en detalle la documentación para ver cuál es la alternativa a emplear. En el caso concreto de la validación de NSSEC en BTR, esta está implementada desde fines de abril, principios de mayo de 2012. Fue un proceso que en realidad se inició con, como mencioné antes, con ciertos eventos surgidos después del terremoto de 2010. En aquel entonces, como ya había contado, nos habíamos contactado con Mauricio Vergara, que en ese momento estaba en Ixchile, y se presentaron algunos problemas en concreto que con nuestra implementación, o mejor dicho, en aquel entonces habíamos detectado un problema que pensábamos era de nuestra implementación, pero resultó ser que el tráfico que estábamos enviando hacia una de las instancias en Root Cerveri estaba yendo justamente a la implementación en Beijing y estaba mostrando problemas con la resolución de sitios conocidos, Facebook, Twitter, YouTube, nos estaban entregando resultados espurios. Y eso nos llevó a establecer un contacto con Nick en aquel entonces que nos llevó a tener comunicación e información y varias sugerencias por parte de ellos. Dentro de estas sugerencias precisamente surgió la posibilidad de evaluar Unbound. En aquel entonces nosotros teníamos implementado Bile 9 como solución de caching para los clientes. Hicimos algunas pruebas. Unbound nos resultó bastante conveniente, de hecho, porque dentro del mismo hardware que teníamos implementado para los caching lograba mucho mejor rendimiento para nosotros y para el usuario. Y en este caso, dado que conseguimos estas mejoras de rendimiento, decidimos simplemente porque se podía implementar la validación de DNSSEC. No hubo un plan muy pensado ni nada por el estilo. Simplemente vimos que no iba a afectarnos tanto y decidimos ponerlo en producción. Nos arriesgamos bastante, pero los resultados fueron bastante buenos. Y en el caso, bueno, respecto a los datos de tráfico, hoy lamentablemente coloqué algunos datos con falta de información porque están relacionados en este caso al tráfico de entrada y tanto el tráfico de salida que corresponde más bien a nuestros equipos con Bantio Cache Server. Así que, por tanto, para tener una imagen completa, por lo menos en el caso del tráfico promedio de entrada, corresponde más bien a unos 28,73 megabits por segundo en promedio y en el caso... Ah, no, perdón. Me estoy equivocando, ahí estaba mal la nota. No, el tráfico en este caso, como les menciono, corresponde tanto al tráfico de entrada y salida y corresponde más bien a los equipos que tenemos implementados con Bantio Cache Server, no están los resultados completos ahí. Y para el tema de las QPS, ahí sí les puedo entregar los datos sí corregidos y corresponde más bien a... En el caso de las QPS promedio, son alrededor de 48.000, 49.000 consultas por segundo para el promedio. Y en el caso del máximo, son alrededor de 94.000, 95.000 consultas en el PIC, que es alrededor, por lo menos para... Para que se hagan una idea, el PIC lo tenemos alrededor de las 10 de la noche. Respecto al troubleshooting, en este caso, nunca resulta nada simple. Y nos ocurre precisamente que en ocasiones hay zonas que no trabajan o no funcionan de acuerdo a lo esperado y por tanto hay que revisar precisamente con el producto con que uno cuenta, si hay posibilidad de realizar un bypass respecto al Anchor Trust para poder mantener el servicio para los clientes. Hemos tenido algunos eventos con dominios particulares y precisamente debido a eso, en este instante tenemos desactivado en dos de los tres POPS la validación de la necesidad mientras estamos solucionando justamente este incidente en particular. Eso sería por el momento, no sé si al parecer al final de la charla tendríamos más consultas, pero no hay ningún problema si alguien tiene más dudas al respecto y bueno, de hecho también si quieren consultarme directamente. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.